Del 2 al 20 de mayo se llevará a cabo la edición número 28 del Festival de México y entre las novedades que presenta para este año están Patty Smith, la madrina del punk, el espectáculo titulado Cut the Light de Anthony Ande Johnson y la participación del pianista coreano Sungwok Kim, además de algunas actividades gastronómicas. Enseguida los detalles. En su edición 28 del Festival de México se tienen programados 40 eventos en 39 sedes y se espera la visita de aproximadamente 600.000 personas. Destacaría obviamente la presencia del pianista Sungwok Kim, que es la inauguración y que dará dos conciertos, uno en el Palacio de Bellas Artes y otro en la sala en el Zahualcóyotl. En la danza, sin duda alguna, el ballet de Angelín Preslocat, en Blancanieves, con música de Mahler y con un vestuario muy especial de Jean Paul Gautier. En el caso del teatro, bueno, por supuesto, la producción del Centro Universitario de Teatro sobre el maracanazo, que es parte de los festejos de los 50 años del Centro Universitario de Teatro y que es una reflexión alrededor de este hecho deportivo, pero con otras implicaciones más profundas. Destacaría, bueno, Anivasivo, el festival de video que haremos precisamente en otra sede universitaria, en el Museo del Chopo, la presentación de las compañías de danza canadienses del ballet de Jazz de Montreal y del grupo del ballet de Quebec. Literatura, nuestro coloquio sobre el bien y el mal, con escritores importantes que vienen a platicarnos sobre el tema. También en la propia universidad, la serie de conciertos que organizamos con la Academia de Música del Palacio de Minería, con Philip Quinn, el violinista, y sus amigos, su grupo de cámaras, en fin. Pero también tenemos, por ejemplo, lo de Anthony Andy Johnson, con su concierto de música de rock, acompañado con la Orquesta de la Ciudad de México.